Un certamen premia el talento de jóvenes pintores. Seis estudiantes ticos compiten por un viaje a España. Este viernes el anfiteatro del Invioparque se convirtió en el escenario para 11 jóvenes pintores. Ellos fueron escogidos por sus habilidades y creatividad a nivel nacional para pintar la naturaleza. Muy bonita la oportunidad porque puedo ir a ver otras cosas que jamás se había visto en mi vida. Bueno, yo estoy haciendo el humedal con animales y mangles y el agua y la naturaleza. Este certamen premiará a seis de estos estudiantes con un viaje a Cádiz, España. Allí tendrán la oportunidad de conocer los humedales de ese país. Promovemos la educación ambiental no como una materia sin natura aparte, independiente, aislada, sino como parte global del currículum, de todo lo que es el plan de estudios. También seis estudiantes españoles vendrán a Costa Rica a conocer nuestra naturaleza. Este concurso forma parte de un convenio entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Invio. Gracias. Gracias.